El mes de las inscripciones El mes de las inscripciones Estos dos elementos Lo que entra al país y lo que sale del país Cómo levantar dinero al país Usted, mío, inversiones Todo lo que se presupone para un año Cómo el país va a pagar, va a gastar En todo lo que tiene que gastar Hay algo que es sumamente importante Que hay algunas reformas Que tienen que ver precisamente con eso Es decir, en el diseño Si esta reforma se hace, el dinero será tanto Si esta reforma se hace, el dinero que salga será tanto Entonces, en eso andamos Entonces, efectivamente El mes de octubre es el mes de las reformas Vamos a ver hasta dónde llegan estas reformas Y vamos a ver hasta dónde Cuál es su límite Y no olvide que la reforma político-electoral Que es la que plantea particularmente el PAN y el PRD Con esta condición, como dice el presidente del PAN Sine qua non O sea, si no se cumplen, no se hacen las otras Fuerza la máquina de manera muy marcada Bueno, eso es parte de lo que tenemos Y también hoy inicia este gran seminario Este gran forum Que se llama el Universal Thinking Forum Precisamente Con personalidades de todo el mundo Con algo que es muy padre Que es un asunto disciplinario Muy claramente dividido en diferentes áreas Que creo que puede ser de enorme utilidad Su servidor participará Pero sobre todo cuente con todos los personajes Que generosamente han venido aquí al estudio del Canal 11 Para hablar con ellos Hoy vendrán otras dos mujeres Créame, maravillosas Una que piensa sobre la vejez Que eso es un tema muy importante Y otra que piensa que la vida debe de ser más movida En fin, bueno, a ver qué le parece Son de esos asuntos que siempre están en la mesa Por lo pronto aquí andamos Agradeciéndole profundamente En nombre de todos los que hacen posible esta emisión Que esté con nosotros Y vámonos al resumen En donde nos acompaña Isa Bueno, le cuento que diputados del PAN, PRI y TRB Acuerdan modificar la iniciativa de reforma hacendaria Para frenar el IVA en colegiaturas letras e hipotecas Se va armando, o más bien rearmando La reforma hacendaria Este día, que es miércoles Inicia en la Cámara de Diputados La dictaminación de la reforma hacendaria Y la ley de ingreso Deberá aprobarse Yo dije 15 de octubre Perdóname, es el 20 de octubre Cuando deberá aprobarse El senador del PAN, Ernesto Cordero Exsecretario de Hacienda Advierte que ante la situación económica Sería un error Subir los impuestos Esto es lo que dice Quien pasó por ahí Por la mismísima hacienda Aún cuando se concedan O se eliminen Algunos de los rubros propuestos De todas maneras Va a afectar A amplios sectores de la población Maestros de la Coordinadora Nacional De Trabajadores En el Estado de Chiapas Toman el Congreso Y casi la mitad de las alcaldías De la entidad En protesta contra la reforma educativa Se reúne de emergencia El Consejo Nacional de Salud Por el brote de cólera En Hidalgo Ayer o antier Teníamos por aquí A una doctora Del Instituto Politécnico Nacional Que decía Que el asunto siempre es serio Porque es una bacteria Que anda por ahí No hay manera de erradicarla Al momento 77 casos Consignan al policía capitalino Que participó En esta agresión Que usted está viendo Agresión contra manifestantes En la marcha del 2 de octubre Nos aparecen los peores defectos De la policía ¿No? La incapacidad La falta de profesionalismo La incompetencia Desmantelan una banda De secuestradores Asunto importante este Entre los detenidos Agárrese Trece policías federales En activo Para que no digan Un enfrentamiento En Tepatitlán Jalisco Deja cuatro policías Y tres agresores muertos A plena luz del día Las escenas Pues bueno Nos confirman Lo que sucede En algunas zonas En algunas partes De nuestro país Marchan en Washington Capital Política DC Miles de personas Para exigir la aprobación De la reforma migratoria La movilización Concluyó Con un gran concierto De los Tigres del Norte Encabezados por el buen Jorge Pues no hay lo tiene usted Los Tigres del Norte Siempre en la jugada La verdad Fuera de peligro La presidenta de Argentina Cristina Fernández Tras operación Para retirarle Un hematoma craneal Se habla De cuarenta y cinco días Para que se recupere ¿Quién gobernará Esos cuarenta y cinco días En Argentina? Continúa La cumbre De negocios verdes En el Instituto Tecnológico De Estudios Superiores De Monterrey Rumbo al curso Intensivo De sufrimiento Del próximo viernes A las ocho y media De la noche En los deportes El técnico De la selección mexicana De fútbol Víctor Manuel Bucetich Afirma Que tiene un ochenta por ciento De su cuadro Contra Panamá Y se avienta Un albur divertidísimo Ayer Dijo Alguien le dijo ¿Tiene señor usted Miedo? Y dijo Solo Judas Tuvo miedo Interprétenle Como quiera Hola Así le...